Hola Nakamas, hoy les traigo un unboxing del manga de Gon en su edición italiana. Este manga tiene una particularidad muy interesante, no tiene diálogos, por lo que es perfecto para aquellos que quieran disfrutar de la obra de arte de las ilustraciones de Masashi Tanaka, sin la necesidad de entender el idioma original. Además, buscando la versión japonesa o la estadounidense, los precios pueden resultar muy altos. Es por eso que opté por conseguir esta edición italiana que cuenta con una calidad excepcional a un precio muy asequible. Este manga viene en una caja impresionante con detalles de escamas que también se reflejan en las portadas. Además, la edición cuenta con un detalle único en la cola, lo que considero que le agrega aún más valor. La edición consta de tres tomos de diferentes colores. En resumen, si eres fan de la obra de Masashi Tanaka o simplemente te gusta el arte de los mangas, te recomiendo esta edición italiana del manga de Gon, una verdadera obra de arte que me recomendó Tanuki Manga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!